El primer homicidio del año se registró en Robledo, donde un taxista perdió la vida por una herida con arma cortopunzante en medio de un atraco, en condiciones muy similares a dos casos registrados en las últimas semanas, pero con la novedad que tras su traslado para atender la herida, perdió la vida. Por eso la administración municipal reiteró el compromiso que ha venido construyendo en la mesa de trabajo por la seguridad de este gremio. Que tenemos con ellos, un compromiso de ofrecer hasta 10 millones de pesos de recompensa por las personas que nos orienten, nos ayuden a identificar, judicializar y capturar a las personas que cometen este delito de lesiones y homicidio contra taxistas. Es importante decirle que los taxistas no están solos. Desde la Secretaría de Seguridad reiteraron que hay avances en las investigaciones que adelanta la Sijín y la Fiscalía sobre el ataque sistemático a los conductores de los taxis. Pero que la administración municipal pone todo su esfuerzo para dar cierre a los casos de robos y ataques a estos servidores. Con los conductores han sentido el apoyo por parte de la Policía Nacional y de las autoridades administrativas de la Alcaldía de Medellín para poder sacar adelante estos procesos de inseguridad contra los taxistas particularmente. Los taxistas en coordinación con la policía continúan con la instalación de botones de pánico para alertar a las autoridades y a otros vehículos cuando sean atacados. La administración espera masificar y hacer pedagogía para prevenir delitos y proteger la vida de los conductores.